Ayer por la mañana, y esto habla de que ya se tenía noticia, ya había corrido la información, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Gurayev, había dicho que el mejor candidato, el que recibiría el respaldo de los empresarios para la campaña panista, sería precisamente Héctor López Santillana. El líder empresarial aseveró que el trabajo realizado por López Santillana al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, que ocupa desde hace tres gobiernos, desde fines del sexenio de Juan Carlos Romero Hicks, a lo largo del sexenio de Oliva y en estos dos años de Miguel Márquez, pues ha sido sobresaliente, destacando las inversiones que se han logrado atraer al Estado. Esta opinión, dijo Gurayev, es compartida por todos los integrantes, no se anduvo con medias tintas, habló a nombre de todos del Consejo Coordinador Empresarial, donde se reúnen las diferentes cámaras empresariales. Esto fue lo que había declarado ayer por la mañana, antes de que se tuvieran las noticias ya ciertas de que López Santillana era el candidato, Gustavo Gurayev, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí sí, sí, eso sí lo podemos afirmar, por muchas razones, porque lo conocemos de muchos años, porque ha hecho muy buen trabajo, porque, vaya, ya lo he dicho, pero, lo claro, estamos hablando de los candidatos del PAN como la mejor opción, y aquí sí me atrevo a decirlo, creo que en esto hay consenso, porque conozco las opiniones de mis compañeros, de Fabián, y de prácticamente todo el Consejo, que prácticamente todos coincidimos en que Héctor es la mejor opción del PAN. Y el doctor Córdoba, en este caso, también nos parece un buen candidato.